Yo me recuerdo cuando empecé a cantar, en París por ahí, haciendo la delinquencia, pero me freto bullying. Los cuartos te ponen lindo como un maniquí, los cueros me lo entregan, sí, sí, sí. Yo soy del 27, pero bajé con bullying. Una noche en Los Altos, modo Super Saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo bardo a ti. Los cueros me lo entregas, sí, sí, sí. Yo soy de Capotillo, pero bajé con fogón. Ando con mi cañón, pa' que el primero corte el jump. El número de Curie sale por el pantalón. A Titi, A Titi, A Titi, A Titi, A Titi, A Titi, A Titi. A Titi, A Titi, Preci, Preci, Preci. Yo la corro de verla, no me quedo por gasolina, más de un kilo en el cuello, Hacemos coro con malocoritas pa' la medicina El 20, el 20 le llega a tu psicótica Te pica, te pica, yo sé que a ti te pica El voltaje que tengo, yo sé que te lagrima Las mujeres de ustedes, yo siempre tengo encima Tu mamá cuando me llama, ella siempre me brima Las tipas de ustedes, yo soy el papa Ya que la envidia no mata, pero sé que mortifica Los menores en la misión te dan popo con la pipa Los hombres que tiran puya le decimos, mujercita Yo le pongo la voz, pero breako hace la pista No hay un culo que aguante la película y la artista No meta la pata pa' que no te derrita Tú no te ha buscado ni pa' comprarte una papita Ay, sí, 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 yo soy el que la aprende Soy del 27, pero bajé con bullying Con una nota alta, modo Super Saiyajin Tú me lo pones fácil y yo te lo parto así Tiki 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 t Yo soy del 27, pero baje con Booling. Una no te lo alto, modo Super Saiyajin. Tú me lo pones fácil y yo te lo bardo a ti. Loco no me lo entrega, sí, sí, sí. Yo soy de Capotillo, pero baje con Fogón. Ando con mi cañón, pa' que el primero corte el jump. El número de Curie se le pone el pantalón. Ah, Bully 47, trae un fogón. Tú vas a ver si es fogón, si no es fogón, el contrario, el contrario, le damos prueba. Bully 47, Antítese, Dime, Bully, Mercedes, Antítese, Mi mamá, Preico, en Producidera, Eri Locunica. Gracias por ver el video.